¿Cómo se clasifican las empresas? ¿Cómo se clasifican las empresas? Porque por lo general usted sola no va a tener el capital que necesita para tener más personal y de repente pues el negocio tampoco lo requiere. Entonces usted va a iniciar con una visión de llevar un negocio usted solo, pero que con el tiempo pues usted pueda decir si le funcionó la idea y llegar a constituirlo más grande, ¿verdad? Pero por el momento entonces usted se va a convertir en todos estos aspectos que conllevan el tener una empresa de este tipo, ¿verdad? Dentro de las barriadas, no a nivel de los asiáticos que ya ellos hacen dentro de las barriadas de los residenciales, ellos hacen un mini super, le llaman ellos. Ellos usted ve que no labora una persona, ya incluso ellos tienen carnicería, ellos ponen de todo, ferretería, ellos incluyen de todo dentro de ese mini super, ¿verdad? Entonces ya nosotros lo vemos de manera como una barrotería donde solamente está el dueño atendiendo, vende escala menor, ¿verdad? Como en un pequeño restaurante también, que nosotros no le vamos a decir que sea un pequeño restaurante, más que todo sería como una fonda donde usted ve que hay una sola persona despachando, ¿verdad? Y servicios profesionales, en el caso, ¿verdad? De servicios profesionales podemos mencionar como por ejemplo a mi persona, ¿verdad? Que estoy en este momento impartiéndole clases a ustedes, ¿verdad? De manera personal, sola, no requiero de un secretario que me ayude aquí. Yo solamente lo hago. Entonces también vimos el ejemplo de venta de ropa. Por lo general, más que todo, venta de ropa americana, eso lo vemos mucho. No a nivel de franquicias como hay muchas ya en el mercado, a nivel personal, ¿verdad? Si se hace necesario iniciar cumpliendo con los términos legales, el capital solicitado es menor en comparación con las grandes empresas. Estas empresas no tienen ningún problema para su creación ni para la liquidación. Es importante señalar que los gobiernos facilitan la creación de estas empresas de manera que las personas puedan tener la capacidad de llevar adelante sus propios negocios y así disminuir el índice de desempleo. Ventajas, facilidad para iniciar operaciones y finalizar las mismas. Debido a que es unipersonal, existe una completa unificación de directrices y mandos que permiten un efectivo control de la empresa, flexibilidad del dueño para actuar rápidamente y sin mayores obstáculos para afrontar cambios inesperados dentro de los mercados. Las regulaciones son mínimas debido a su tamaño. Las ganancias o pérdidas son responsabilidad del dueño. Dentro de las desventajas podemos decir, pues, que tienen limitaciones en el volumen y cantidad de capital, lo que puede dificultar inconvenientes para la creación, para el crecimiento posterior. El negocio o empresa depende de una sola persona. En caso de fallecimiento o incapacidad, finalizarían las operaciones. Las empresas jurídicas, las empresas jurídicas son más complejas que las naturales, ya que estamos hablando de dos o más personas que la constituirán mediante un contrato que señale, entre otras cosas, sus fines, objetivos, capital, que la forma, directiva, responsabilidades. Aquí encontramos las sociedades colectivas, la sociedad en comandita, y las cooperativas entre las más importantes. Una sociedad colectiva formada por un número determinado de socios quienes administran la empresa y responden ante terceros en forma personal, ilimitada y solidaria. Los dueños pueden hacer su aporte en forma de dinero, especie o en trabajo. Una sociedad en comandita está formada por el aporte de dos clases de socios. Los gestores, su aporte es en forma de dinero, especie o en trabajo, y serán administradores de la sociedad, salvo que ellos renuncien a este derecho. Los comanditarios, que es la responsabilidad de estos socios, está limitada a la cantidad del aporte que se comprometieron a dar, ¿verdad? Es decir que su responsabilidad no va más allá de lo que ya ellos han aportado. De manera que exista una división de ganancias y pérdidas. En cuanto al cálculo porcentual que hayan hecho, los comanditarios están excluidos de la administración de las empresas. Únicamente se les acepta su contribución en forma de dinero, o sea, que no pueden mandar dentro del negocio. Otros, estos solamente aportan una especie de inversión que será administrada por los gestores de accionistas. Son las llamadas sociedades anónimas y se forman a través de acciones que no es más que el capital que aporten. El valor de las acciones varía de acuerdo con los estatutos de cada sociedad. Pueden ser adquiridas por una cantidad crecida de socios. El capital que aporten los socios está supeditado al valor de las acciones y al poder adquisitivo de los que desean comprarlas. Para llevar un mejor control de esta clase de sociedad, se han establecido dos clases de acciones. Las preferidas y las comunes a los socios se les conoce como accionistas y las ganancias de su inversión. Un momento. Dice, Y las ganancias de su inversión se reparten en forma de dividendos. Obtención de la licencia comercial. Una empresa lleva consigo deberes y derechos y a su vez regulada por nuestra legislación para los efectos de trámites. Que no es más que cumplir con los requisitos que se exige la ley y así establecer una empresa. Los interesados deben cumplir con ciertas formalidades previas de manera que la autoridad competente le otorgue la correspondiente licencia que lo habilitará para operar un negocio o empresa. En este caso, para las personas jurídicas, exige cumplir con los siguientes requisitos. Confección de un pacto social. Es un contrato celebrado entre las partes que forman la empresa cuya información debe constar lo siguiente. Nombre de la sociedad. Los objetos y facultad de la sociedad. El capital autorizado. La duración de la sociedad puede ser perpetua. El número, nombre y dirección de su agente residente en Panamá. Cuando nosotros hablamos de agente residente, nosotros nos referimos al abogado, ¿verdad? Que puede ser en caso distinto el que confecciona la minuta o el que, ¿verdad? Quedará como agente residente de la sociedad. De acuerdo con la ley, toda sociedad anónima requiere de un agente residente en Panamá. Que debe ser un abogado o firma de abogado, que fue lo que les expliqué. También domicilio de la sociedad, que podrá ser en Panamá o en cualquier otro país. Aunque no es requisito indispensable, usualmente se incluye también en el pacto social el nombre del primer presidente, secretario y tesorero de la sociedad, ¿verdad? Que son quienes van a conformar, ¿qué? La junta directiva de la sociedad. Dice, protocolo del pacto social. Hablamos anteriormente de un pacto social, de una minuta, es esto. El pacto social se hace en una notaría, una vez que se acuerden los fines para los cuales quedan establecidas la sociedad y se cumplan con los requisitos antes expuestos. El protocolo del pacto social consiste en constituirlo en escritura pública, que es lo que hace el notario, ¿verdad? El notario eleva eso en escritura pública, dice, mediante un notario, que es la persona que dará fe de lo que allí se pacte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él es el que va a decir que las personas que se presentaron, ¿verdad? Personalmente a suscribir todo lo que está planteado dentro de ese pacto social, ¿verdad? Si existen en efecto, si fueron las que firmaron. Entonces eso le corresponde a quién? Al notario. Dice, inscripción y registro de la sociedad. Cuando es constituida la escritura de la sociedad, se lleva el registro público, sección de micropelículas mercantil. Una vez se haya registrado la sociedad, se considera como persona jurídica. Dice, licencia o registro comercial. Una vez que se haya cumplido con la entrega de los registros en el Ministerio Público y Comercio e Industrias y se cumpla con lo establecido y se han pagado los impuestos en economía y finanzas, se le extenderá un permiso provisional por 30 días para que pueda operar. Una vez vencido, se le hace entrega de su licencia comercial. La diferencia de un registro comercial y una licencia comercial. El registro se pide cuando la inversión es menor de 10.000 balboas. Ya sea natural o jurídica y se pagan 10 balboas de impuestos anuales. La licencia comercial se pide cuando las inversiones superan los 10.001 balboas. La persona natural paga 25 balboas y la jurídica paga 50 balboas.